Estamos de vuelta aquí en Chic al Día, así es, este espacio que vuelve ahora, pero grande, renovado, lleno de cosas y talentos para que usted disfrute la mañana desde la entrevista hasta mediodía, acompañado con el mejor entretenimiento y el mejor contenido. En este momento siempre estamos pendientes de lo que usted quiere saber, porque hay secretos que los astros nos develan y por supuesto nuestros coaches espirituales estarán con nosotros día a día y usted podrá escribirle todas sus inquietudes, pero por supuesto, como siempre y al inicio de la semana, vamos a ver qué es lo que los astros nos depara, cuáles son los secretos que tienen los astros para nosotros, qué color deberíamos utilizar, cómo deberíamos vestir, cuál es el mensaje que ellos te revelan signo a signo. Recordemos que estamos en este momento conectados también desde Boston, está nuestro querido Teacher Salandi, que estará por allí y está conectado, estará con nosotros dando sus impresiones desde una de las ciudades más históricas y hermosas de los Estados Unidos. Y por supuesto, estamos al pendiente ya de tener todas estas cosas que usted quiere saber acerca de los signos del Zodíaco. Vamos a ver si ya tenemos una conexión. Estamos por allí revelando los secretos. Mi querida Marzahara, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, mi vida, buenos días, contenta. La semana de los milagros, Gaby, la semana donde el sol toca a Júpiter y eso es un milagro seguro. Y otro milagro es que tus hijas preciosas están cumpliendo años, que Dios las bendiga. Con esta expectación, todos sus deseos se van a estar cumpliendo. Además, que Venus entra a Géminis y esto se pone buenísimo con esta energía. Mira, Venus entra a Géminis, será que me sale un corazoncito por ahí. No me responda porque me asusto. Pero vamos porque la gente quiere saber qué le deparan los signos y que tú nos debeles los secretos. Bien importante porque es una semana donde a Aries le va tremendamente bien. Aries, usted se seca las lágrimas, usted se levanta, se pone fuerte, se pone mucho metal, porque el metal le va a traer dinero. No temas de emprender nada porque la divinidad te está acompañando. Y para Tauro, Tauro que ahora tiene a Urano, que tiene un movimiento tan importante. No temas a las transformaciones, suelta el pasado, aprovecha toda la energía de Urano para transformar tu economía, todo lo que tiene que ver con el dinero. También importante para el signo de Géminis que haya mucha paciencia porque después de esta semana que cierra la luna llena, empieza una transformación. Además, recibimos a Venus en Géminis esta semana y esto te trae nuevos conocimientos, nuevas informaciones. Géminis, no me le creas a todo el mundo lo que te dice. Primero observa, no te vayas a entregar porque viene mucho amor para los eminianos, mucha pasión, amores al mismo tiempo y para el signo de cáncer que habían estado movimientos importantes en su vida, movimientos con la familia que quieres cambiar, que quieres transformar. Bueno, cuida tu salud, mi querido cáncer. Acuérdate que tú eres primero y luego los demás, aunque tú siempre eres puro corazón cáncer y quieres ponerte a ti de último. Tú te pones de primero porque eso es lo que quiere el universo. Y para cáncer, a ponerse mucha ropa de color violeta para que transmute esta energía. También va a acompañar a Leo, la transmutación, el cambio, la transformación. Leo, signo del sol. El sol está en Aries y por Trígono recibes grandes bendiciones del universo. Aprovecha para activar todo lo que tiene que ver con el dinero, el trabajo, la transformación y con la energía de esta semana que se mueve. Virgo, deja el estrés, deja las angustias que todo se te va a dar, todo se te va a resolver en una semana donde te tienes que organizar, cuidar los pensamientos, la emocionalidad. Virgo, bien pendiente. Muchos virgos deben estarse poniendo, por ejemplo, el arcángel Gabriel que trae buenas noticias. Esto los va a estar ayudando y vestirse de clarito. Y para Libra, que son los grandes protagonistas, pronto. La semana que viene estamos en Eclipses, temporada de Eclipses, temporada fuerte de transformación en la religión. Ahí viene el divorcio. Ya le voy a estar contando a Gaby quiénes se van a estar divorciando, pero ya. Y tú te vas a conectar con la pareja, con los socios. Libra, abre los ojos que el universo te quiere dar, te quiere regalar. Para Scorpio, las grandes transformaciones de todos los Eclipses te han hecho un ser consciente. Estás activo. Pies en la tierra. Semana para ponerte mucho color plata, para que se abran los caminos para la evolución. Todos tenemos que tener un florerito con agua en el centro de nuestras casas, porque estamos en el mes del dragón, para que bajen las discusiones y las peleas. Y otro que no va a tener ni discusiones ni peleas va a ser Sagitario, porque ya te lo estoy avisando. Tú, el que te enfada, te domina, Sagitario. Y es un gran momento para ti, para el amor, para los socios, para la nueva creación de empresas y fuentes de dinero para ti, para el signo del orden, de la estructura, de la organización. Debes soltar las luchas, porque se le presentan muchas luchas a Capricornio durante esta semana. Recuerda que la divina presencia de Dios habita en ti, Capricornio, con fuerza y avance. Acuario, que tiene a Plutón. Y Plutón le está trayendo evolución, cambio, equilibrio, dinero para Acuario, dinero en puerta. Acuario, tienes que poner tu bol de monedas al sur, para que se active toda tu economía. Te viene trabajo, te vienen oportunidades, te viene amor. Plutón va a sacar todo lo que nos sirve de tu vida. Y para cerrar, con los pececitos, mis amados Pisces, debes ser amable, debes ser cariñoso, debes ser constante. Contigo, mi vida, contigo. Pisces, a ponerse a San Miguel Arcángel encima permanentemente, te vienen grandes transformaciones, pero la transformación más importante es de tu mente, porque empiezas a pensar positivo. Nada de la víctima. Es una semana muy buena para todos los signos. Estamos en el mes del dragón. Alejémonos de las peleas y de las discusiones. A pedir deseos que se están cumpliendo, señores. Vamos a ver muy claro todo lo que no es amor. Y con estos deseos que tú vas a estar pidiendo hoy con mucha fuerza, pues yo te bendigo. ¡Qué maravilla, qué maravilla, mi querida Amar Zahara! Estás revelando todos los secretos que los astros tienen para nosotros, pero hay un secreto que la gente me está pidiendo que reveles, porque es que un escándalo de bisexualidad se está tejiendo alrededor de Piqué. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué dicen tus cartas? Mi vida, ¿te acuerdas que habíamos hablado semanas atrás de que este caballero ya había estado vinculado en temas de bisexualidad? Bueno, aquí la cosa es positiva. A este hombre se le empiezan a descubrir muchas verdades. Él es acuario, Plutón está en acuario. A él se le va a saber todo el cuento que tiene, si Clara Chía es una dama o es un caballero, o qué es lo que está pasando allí. Aquí las verdades van a salir a la luz. Pero Plutón no deja nada tapado y saca todo lo podrido de la humanidad. Y acuario, aunque debería irle muy bien con estas acciones feas que ha cometido Piqué, pues ahora se le sabe toda la verdad. Así que si él estaba deprimido y triste por todo lo que le dicen, pues ahora va a vivir un real juicio final. Porque eso es lo que trae Plutón, mi vida, los juicios finales. Pero espérame, porque resulta que la gente en la calle hablaba que Clara Chía no fue la primera, que ahí mujeres habían pasado, pero ahora resulta que dicen que hombres están... ¿No será que la gente está inventando mucha cosa y le está cayendo encima a ese muchacho? Mira, podría ser que el chisme vaya arrasando, pero de que ese muchacho estuvo vinculado con mujeres, con hombres, con fiestas, con asuntos extraños, estuvo. Y ahora se le está saliendo todo esto de las manos, por eso es que Shakira ha estado tan triste. Pero detrás de Clara Chía hay mucha cosa oscura, mucha cosa fuerte. Y bueno, vamos a saber de Gerard Piqué y sus cosas oscuras. Así que este cuento no ha parado aquí. Muchísimas gracias a Marzahara por decirnos este secreto. Pero no te me vayas, porque al regreso vamos a seguir contigo hablando de todas las cosas que la gente quiere saber y nos tiene escritas. Así que recuerde darle clic a todo el contenido de EBTV y Chica al Día.